Ruta 46, kilómetro 48 Estamos en Ruta 46, kilómetro 48, paraje estable Yo soy tercera generación, mi abuelo vino de Italia y bueno, vino con una valija y la verdad que empezó a trabajar de medianero y después, bueno, compró un pedazo a campo, formó una quinta y después mi padre compró acá donde estábamos y bueno, acá era campo pelado, acá plantamos, hicimos toda la plantación que hicimos nosotros El momento ese que nosotros intentamos formar este grupo lo pensamos entre todos, o sea, esto salió en el centro de viticultores la verdad que vimos que solo no se podía seguir trabajando era una situación que era complicada para colocar la uva, siempre había problemas el mercado interno está muy saturado, no es fácil vender acá adentro pensamos que juntándonos, formar una cooperativa, que no es fácil porque los 23 a veces no pensamos lo mismo pero sí en este grupo, estamos todos mentalizados a tratar de salir adelante y bueno, ¿qué es diferente? si yo te digo que de repente estoy en una cooperativa tengo una segunda opción, que de repente uno está trabajando y a la vez de no solo trabajar la viña, también es un empresario porque la cooperativa es eso, es un nuevo empresario y bueno, de repente estás trabajando en la viña, estás podando, estás desbrotando y estás pensando que lo que vos estás haciendo, la uva que vas a cosechar puede estar en una copa, en un vaso de vino en Francia, en Brasil en los lugares donde nosotros queremos exportar y bueno, tratar de que la rentabilidad que nosotros queremos llegue a su fin o sea, que pueda ser algo que hoy o mañana yo le diga, me dijo bueno, mirá, gracias a la cooperativa, estás siguiendo en esto que es trabajar en la viña bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.